y ok oye en serio que probabilidad hay de que de que salte y me encuentre un golem osea justamente cuando aterrizo aterrizo arriba de un golem que hermoso se ve el desierto desde aquí eh que gral que top yo estoy llegando estas arriba o estas abajo? abajo estoy esperando que me traiga a pokebolas arre ahora te a no ando de a de chinisentis por el momento que gral que top ya estoy aqui no esta es la justa de caballos ay a poco esta es la justa de caballos neta lol que bonito que bonito por dos si ves ya te comiste tu pastel men? no dale su pastel loco si si vine a asentar para que tengas aqui botana para que tenga botana aqui aqui viendo mira si quieres aqui déjame yo me tiro sol bueno bueno ya vente a locomana al agua para que te moriera y robarlas pues ah ok oh quien entro? ya te llevaste bien el c***** si ya ya vieno y se fue aqui 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 haciendo una justa emilio ven acompáñame a a la zona de ah no ni ya tienes el mapa verdad no 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 es tarea es mal tarea ya se porque me persigue pues quiero verte pero estoy llevando a su casita ah para que no lo vayan a tumbar oye porque se me esta bajando el porque se me bajo la vida no se eh eh no que onda de buggeo me robaste algo mamon no es una tranca de hecho de hecho tengo tambien la vida la vida un poquito baja ah me voy por eso ahi esta wey porque se me bajo la vida ah el pastel lo que hace es bajarte la energía y demás no 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 me bajo totalmente la vida tenia 1000 y me bajo 456 y me sigue bajando ah eso es porque estas en el deserto men no no me aparece nada de de la instalacion ni nada y el agua la tengo a full ya tienes full vida yo no yo no no tengo full vida me sigue bajando la vida wey y me paso cuando te fui a recoger wey ya esta wey estaba normalito wey cuando te fui a recoger wey me empezó a bajar la vida no se porque no parece hay un bug que te saca vida cuanta resistencia tienes 72 es que no tienes mucha resistencia men tienes que tener mas fortaleza tengo 72 como que mas mamon este ay wey voy a terminar muriendo aqui wey voy a terminar muriendo aqui wey me pueden pasar me pueden pasar una cama o algo a poner o colocar un saco de dormir a ver voy no espérate me esta pegando el niño chango que anda por aqui jajajaja ahora lo comen aguanta deja que vaya por un saco de dormir o algo y ahora a ti le pegas ponte la sombrita igual y no te baja vida no creo que me siga bajando vida neta a ver y sigo hasta arriba del animal wey me siga bajando la vida se supone que arriba de los animales casi no te afectan y si te vas al agua igual es el calor no creo que sea el calor wey no me aparece nada me aparece como si me aparece que la vida me esta osea como si estuviera comiendo ya ves que cuando tu comeste aparece el simbol de la comidita y una flechita para arriba no pierdes nada con intentarlo man ya estoy en el agua nada me sigue bajando neta a ver este y si vamos a yo no puedo ir a ningun lado tengo como cuanto ya tengo bueno tengo 200 de vida me puedo morir en el camino si te puedo morir en el camino a ver lo comando alguna idea tu que eres muy inteligente jajajajaja no perro a ver ah ya se y si te doy diferentes carnes carne cocinada come carne cocinada Ya me he comido de esta y nada ¿Nada? No, me sigue bajando Madre No, me sigue bajando Jefe Tienes cosas importantes Si quieres dámelas en una poca Una escopeta y demás Deja preguntar en el chat Si, pregunta en el chat mejor Igual ahí te pueden ayudar Deja que pregunta acá en el chat Eh, eh Pásame el taco de dormir mamu No quiero refrescar hasta casa Corre, corre, corre No quiero refrescar hasta casa Pregunta acá en el chat de De Acá en global Igual ahí alguien sabe de Pregunte en asistencia Nada, nada Si me acosté en la cama creo que me siga bajando A ver, checa Si Me esta subiendo Me esta subiendo Me esta subiendo No, si No, si No, me he subido de repente a 66 Y de repente me voy a hacer 63 Pues levántate Pues levántate Voy a dar 53 de vida 53 de vida Pregunta, pregunta en el chat Pregunta en el chat Pregunta en el chat Rápido, rápido, rápido ¿Vale? La lorcha Ya le tomen su propia red Omen Fue un gusto Fue un gusto Fue un gusto No tengo idea Hay muchas cosas que te pueden bajar vida Y normalmente se saca cuando es mucha carga A tu PC o a una variedad de red Momentánea ¿Por qué siento que era el pastel? ¿Para decir un chiste ofensivo? Sí, adelante, di un chiste ofensivo Por pendejos te bajas la vida Iba a gastar En mi vida regalos Estoy muriendo por pendejos Ahí me explico Seguro que tengo Seguro que tengo el personaje muy negro Loco man No, me acaban de regañar por decirte todo eso ¿Quién te regañó? ¿Pues quién más? ¿Tu mamá? En el primer pendejo me regañó Ok, pues Dale, loco man Adiós, Pokémon Y el regalo Y el regalo A ver la Poké, si el regalo ¿Dónde estás? Atrás de ti, wey ¿Qué pedo? No manches Te la bañas, wey Detrás de ti, imbécil Uy, te juro que no lo veía Lol Feliz cumpleaños, man Gracias, bro Que guapo Qué guapo, no Hola, de verdad La fechera la pudo negra junto Mira, wey, tengo la fechera Me quito la fechera, wey Tengo igual de negro Arre, arre loco Bueno, este Esto fue otro episodio acá Con Ax Bizarro En YouTube Y díganle adiós a YouTube, amigos Adiós Adiós ¿Estuvimos siendo grabados? No, no creo ¿Quién sabe? Tal vez Hijo de Mira ¡Mira!